La candidata independiente Margarita Zavala en el marco del Día Mundial de la Salud prometió que de ganar la presidencia de la república crearía un seguro de gastos médicos universal que ofrezca cuidado médico a todos los mexicanos incluyendo los 22 millones que aún no cuentan con él. Durante su participación en un foro binacional realizado en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, señaló que las relaciones de México y Estados Unidos tienen más de 193 años de estarse forjando, por lo cual es fundamental mantener la línea de cooperación en temas como educación, cultura y economía y exhortó a las mujeres a involucrarse en la política, pues confirmó que actualmente muy pocas se postulan a cargos de elección popular. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mir, consideró que con el ejercicio de congruencia patrimonial asentada en su declaración 7 de 7, lo distingue del resto de los aspirantes a la presidencia de la república y reiteró su llamado a sus adversarios a transparentar su patrimonio con el mismo rigor que él lo hizo, dijo, espera que los otros aspirantes hagan el ejercicio pero consideró que algunos no podrán hacerlo. En el municipio del Marqués, ante miles de simpatizantes estableció un conjunto de compromisos con Querétaro a fin de que la entidad se convierta en una tierra de oportunidades y que con trabajo conjunto vuelva a ser el estado y la ciudad más limpia del país. En una carta publicada en su página de internet, el candidato a la presidencia de la república de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, manifestó que los mexicanos pueden estar seguros de que no cometió ningún delito y deben saber que su expediente está limpio y su conciencia tranquila. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó desde Irapuato, Guanajuato, que se necesita la unidad de los mexicanos para transformar al país. Aseveró que su movimiento es amplio, plural e incluyente, porque ahí se reúnen personas de todos los sectores, de todos los partidos, mujeres y hombres de buena voluntad que quieren cambio verdadero. Antes, durante un discurso en el municipio fronterizo de Matamoros, Tamaulipas, señaló que de ganar las elecciones desde el primer minuto de su gobierno, implementará acciones para la creación de trabajos y que los mexicanos no requieran salir del país. Notimex.